mucha chamba pues más o menos aquí con varias pendientes pero ya andamos por acá muy bien pues ya estamos listos de acuerdo a lo que me informan aquí en el chat perfecto entonces déjenme no sé si se ve la presentación ya la estoy viendo y ahorita paso a llevar a cabo tu presentación entonces si estás listo bueno entonces saludo y agradezco a todos los que nos escuchan en Radio Universidad y en otras redes sociales como Youtube, Facebook y en este momento llevaremos a cabo la conferencia del doctor Mario Escalante Espinosa Escalante ¿Usted me dice ya? ¿Empezamos o...? Entonces el doctor Florilán es profesor investigador titular doctor en ciencias en procesos biotecnológicos por la Universidad de Guadalajara y realizó un postdoctorado en cultivo de microalgas en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste por sus islas Simnor es investigador nacional nivel uno con más de 15 años de experiencia en trabajo de microalgas y bacterias para la obtención de metabolitos de interés industrial quiero reconocer que es un excelente investigador que ha llevado a cabo muchos proyectos con la industria y en este momento pues es un honor para nosotros tenerlo aquí en esta en este séptimo simposio internacional de ingeniería bioquímica en el marco de la Universidad Internacional de Verano entonces adelante doctor Florilán por favor Gracias Doc este digo como preámbulo tuve el placer de hacer mi tesis doctoral con el Doc Pelayo así que todavía más gusto estar por acá entonces hoy les voy a platicar de las algas y las microalgas como alimentos funcionales y nutracéuticos es un es un tema que hemos venido trabajando hace años mis alumnos y yo publicamos un capítulo de un libro en una en una en un libro internacional por supuesto relacionado con el uso de las algas las macroalgas y las microalgas en diversos sectores sobre todo en la parte funcional y nutracéutica que ha ganado bastante bastante este renombre bastante interés no entonces básicamente les voy a platicar de cuatro cositas empezando por no cuáles son las moléculas funcionales que es que se obtienen de estos organismos tan versátiles empezamos con los carbohidratos porque dado que son plantas las macro y microalgas tienen una cantidad considerable de este tipo de moléculas y una variedad bastante interesante también en este sentido podemos empezar con los polisacáridos dado que son plantas no tienen celulosa fucoidanos laminarán entre otras quizá los más conocidos en la actualidad pues sean por aquello de la cocina molecular el ácido alquímico el alginato las carrageninas y quizá el agar y bueno la celulosa por la parte de la fibra por supuesto son moléculas o carbohidratos de cadena larga que finalmente han adquirido mucha revolución en la cocina sobre todo en la cocina molecular por las propiedades que otorgan a los alimentos y demás no y ahora que estamos en las dietas este que son más prebióticas probiótica así que la gente cuida más su salud y entonces pues las algas son una excelente alternativa para este tipo de nutrientes este tipo de moléculas de hecho algunas algas pueden presentar casi el 80 por ciento de su peso seco en carbohidratos que pueden ser celulosa principalmente y alguna composición de otros de otros polisacáridos en este grupo encontramos sobre todas las algas cafés que es donde se obtiene el agar y algunas algas verdes y este a pesar de que estoy mencionando mucho la cocina molecular estos polisacáridos se han relacionado con actividad inmunomoduladora y anti cáncer en pruebas in vitro por supuesto y además no funcionan solos entonces digo tampoco son el alimento milagroso por el parte de las micro algas a diferencia de las macro es más la acumulación de monosacáridos y sacáridos es decir de polisac de perdón de carbohidratos de cadena corta o de carbohidratos más comunes como la glucosa la galactosa sin embargo también podemos encontrar celulosa y almidón lo cual en la cocina por la parte de almidones puede ser bastante interesante pero también para la producción de bioplásticos pero hablando de la parte nutracéutica y funcional podemos encontrar aquí este también actividad anti cáncer inmunomodulatoria antioxidante no precisamente por parte de la glucosa la galactosa sino de las combinaciones de estos carbohidratos con otras moléculas y que producen los microorganismos estos estas micro algas y que le dan esa actividad interesante por otro lado tenemos la fibra dietética la fibra dietética que también está muy de moda por aquello disminuir pues ahora sí que el colesterol para mantener este la actividad antiinflamatoria y la actividad este antioxidante y este en este caso encontramos que las macro algas son una excelente fuente de este tipo de nutrientes podemos encontrar aquí diferentes diferentes moléculas con actividad este de fibra dietética para poner un poco en perspectiva digo seguramente la wiccan el sargazo es una macro alga si este pero en países no sé como filipinas tienen una gran cultura de producción de macro algas y generan incluso granjas no sabes decir en el mar genera hacen sus este acotaciones digamos de terreno si lo quieren ver así y este tiene su cultivo de macro algas y las cosechan cada tanto tiempo este de hecho aparte como crecen muy rápido también este no es como los periodos que se esperan en en agricultura convencional y ellos están cosechando y consumiendo este tipo de algas no es una una cosa bastante interesante en ese sentido que es tampoco explotado en méxico sin embargo hay gente que si se dedica a este tipo de cosas sobre todo en las costas de yucatán por ejemplo y quintana roo les decía del caso la fibra de la fibra soluble o la fibra dietética sabemos que ayuda a la digestión porque ayuda a ligar agua ayuda también a facilitar el tracto digestivo el paso de los alimentos por tracto digestivo y podemos encontrar aquí los géneros fucus y laminaria que tienen bastante interesante contenido de fibra insoluble y este pero también tenemos fibra soluble en los en otros géneros como indaria con drus y porfiria son como las fotos de las que están ahí este ahí podrían ubicar algunas de estas algas de las que estoy hablando y este pero básicamente a mi interés es que vean el potencial de las macro algas como alimento nutracéutico o con posibilidad de incorporarse en la dieta en algún momento por el otro lado tenemos los betaglucanos que es un tipo de fibra dietética bastante importante para la industria alimentaria sobre todo por aquello de disminuir el contenido de colesterol y el azúcar en la sangre si este aquí se puede encontrar en una variedad de alimentos terrestres impresionantes y este podemos encontrarlo en cáscara de piña lo podemos encontrar en cáscara de pues de muchas frutas en general en la avena en algunos cereales así pero también lo hemos descubierto en este micro algas como la clorela o algunas micro algas cafés como la la mineral y entonces no son nuevos los betaglucanos simplemente es que se ha prestado muchísima atención en los últimos años dado su contenido bueno su acción importante como fibra dietética entonces muchos productos novedosos de la industria alimentaria están incorporando este tipo de algas precisamente para aportar este tipo de fibra y tenemos también polisacáridos sulfatados hacen al principio les decía que hay polisacáridos que pues digo como la celulosa y tal que son muy familiares para nosotros porque funciona como fibra y demás pero los sulfatados son mismos polisacáridos nada más que tienen azufre y por tanto tienen actividad antiviral e inmunostimulante algunos de estos pueden funcionar como sustitutos de la heparina antitrombóticos e incluso pueden tener alguna acción sobre la fertilidad humana si les decía en este caso es un campo pues relativamente poco explorado porque es complicado de trabajar pero sin embargo hay este gente trabajando en esta parte aquí podemos encontrar a la lfucosa que es un fucoidano que aparece en las microalgas en las macroalgas cafés y que tiene propiedades bastante interesantes para la industria alimentaria y farmacéutica también podemos encontrar otra molécula funcional en este caso son los lípidos que es quizá por lo que se conocieron las microalgas o porque la mayoría de la gente conoce a las algas en general micro y macroalgas por su contenido de ácidos grasos poliinsaturados que son importantes para el desarrollo del cerebro que son importantes para mantener el perfil de grasas en la sangre o en el cuerpo en general y que normalmente se obtienen de alimentos marinos o alimentos acuáticos entonces sabemos que el salmón es rico en este tipo de ácidos grasos pero hay mucha gente que le disgusta el pescado por ejemplo o dependiendo de dónde haya crecido esos animales o esos peces hayan crecido podrían traer metales pesados contaminantes o tener sustancias alergénicas y entonces las microalgas se vuelven una opción bien interesante para la producción de estos ácidos grasos de cadena larga que funcionan como antioxidantes entre muchas otras propiedades que se les atribuyen de hecho la dieta asiática general está muy basada en este tipo de ácidos grasos y por tanto nosotros tenemos la intención de promover un poco más la incorporación de estos ácidos grasos poliinsaturados en la dieta de occidente y en este caso en las macroalgas va a predominar el EPA el ácido icosapentaenoico y este hasta el 50% en las algas cafés mientras que las microalgas producen una gama muy variada de ácidos grasos poliinsaturados estos ácidos grasos otra vez están asociados con la prevención de enfermedades cardiovasculares prevención del cáncer de la diabetes tipo 2 son antiinflamatorios regulan incluso la humectación de la piel o es decir la calidad de las características de la piel entre otras no entonces tenemos un potencial bien interesante en este sector también de los lípidos y como son vegetales los lípidos finalmente se reducen a eso a los poliinsaturados no tenemos lípidos saturados grasas saturadas en general no existen en este tipo de vegetales y como son marinos o como son acuáticos normalmente van a ser poliinsaturados porque se requieren así para la supervivencia del microorganismo entonces este bueno son una buena fuente de ácidos grasos por otro lado podemos encontrar las proteínas donde quizá la más famosa es la espirulina como fuente de proteínas de origen vegetal pero este andamos buscando alternativas de producción por aquello de que hay mucha gente que se está volcando hacia el mercado de lo vegano y porque hay gente que pues realmente prefiere algo más de origen vegetal en este caso algunas proteínas de algas son superiores al de otras plantas como la soya por ejemplo entonces podemos encontrar o la almendra podemos encontrar proteínas de mucha más alta calidad en las algas y las micro algas y este en este caso las macro algas rojas y verdes son las principales productoras de proteína podemos encontrar la palmaria que es alga dulce así se llama dulce con s no hay ningún error ortográfico ahí o la porfiria que es la famosa alga nori del sushi si tiene entre 35 y 47 por ciento de su peso seco es proteína entonces en este caso les decía también incluimos algunos aminoácidos esenciales como el ácido glutámico y el aspartico y este bueno es importante considerar que la producción de proteína como todas las plantas va a variar con las estaciones del año va a variar con las características nutricionales de donde se desarrolla estos estas plantas pero finalmente podemos encontrar una muy buena alternativa para proteínas utilizando algas y micro algas entonces les comentaba que la más famosa quizá es artrospira que es más más bien conocida como espirulina tenemos ahí otros otras algas micro algas que son consumidas por su contenido proteico si en este caso también vamos a tener una fuente de aminoácidos esenciales bastante importante que el problema es básicamente cultural y consumir este tipo de productos tiene la desventaja de una cultura bastante escasa en este sentido no por otro lado tenemos péptidos bioactivos que son proteínas muy pequeñas son secuencias de poquitos aminoácidos que una vez que son liberados pues tienen una acción importante sobre el organismo son inmunomoduladores antitrombóticos antihipertensivos incluso tienen características de opiáceos y en este caso lo que estamos lo que se busca digo lo que se busca yo no trabajo con este tipo de moléculas es encontrar estos péptidos que tienen alguna funcionalidad este ahora sí que farmacológica si lo quieren ver así o que tienen alguna actividad que pudiera sustituir a los fármacos convencionales para su uso en la medicina también tenemos proteínas recombinantes estas proteínas recombinantes este son una buena opción también porque en este caso podemos generar eritropoyetinas anticuerpos vacunas utilizando microalgas nosotros hace hasta hace poquito teníamos un proyecto con la universidad de oxford donde estamos tratando de digo tratando porque no concluimos el proyecto y razones generando una vacuna contra la malaria sin embargo es una buena opción tratar de generar vacunas contra dengue malaria enfermedades tropicales que son difíciles de combatir y que finalmente hay información suficiente en cuanto a estructura para generar vacunas recombinantes y sería cuestión simplemente de alguno afinar algunos detalles y poder producir estas vacunas en microalgas por ejemplo que no requieren modificaciones no requieren este ahora sí que procesos de purificación extensivos de bioingeniería para poder dotar a las personas de una vacuna podríamos imaginarnos por ejemplo las vacunas recombinantes contra el COVID que pudieran haberse generado en microalgas y en vez de limitar la producción a estar este inyectando personas y usando jeringas alcohol este personal especializado pues simplemente dotas a las personas de algunas cápsulas con estos microorganismos digo son como opciones en las que se está pensando de años acá para generar alternativas de salud que aprovechen este tipo de microorganismos que son autótrofos y que finalmente aportan otros beneficios proteínas, ácidos grasos, carbohidratos que son importantes para la dieta pero que además podrían funcionar como tratamiento contra enfermedades crónico-degenerativas tenemos también los pigmentos que es un tema que a mí me apasiona muchísimo y es con un tema con el que trabajo mucho si últimamente he estado trabajando con el doctor Humberto Gutiérrez Pulido en la parte de modelado de degradación de estos pigmentos de estabilidad para el uso en la industria alimentaria y farmacológica estos alimentos estos pigmentos perdón se pueden utilizar tanto en la cosmética como en la farmacología o en alimentos como tal si este ahí vemos flores de cempasúchil que es donde se obtienen los carotenoides principalmente pero tenemos microalgas capaces o macroalgas capaces de producir una gama impresionante de colores que podrían ayudar en este sentido este sector industrial sabemos que el color mejora la apariencia sensorial de los alimentos en muchos sentidos pero si además este pigmento tiene propiedades nutracéuticas como antioxidante, anticarcerígeno, antiinflamatorio pues tenemos un valor agregado y eso lo podemos obtener solamente de pigmentos naturales la desventaja es que son altamente inestables a la luz el calor el ph y entonces nosotros lo que estamos buscando en uno de mis proyectos actuales es mejorar la estabilidad de estos pigmentos particularmente de el pigmento azul ficocianina que les voy a hablar un poquito más adelante y este bueno les comentaba en las macroalgas podemos encontrar carotenoides como betacaroteno, luteína, violaxantina, neoxantina, sí y en las rojas podemos encontrar también pigmentos rojo-naranja también en las algas cafés es decir verdes, rojas, café tienen diferente gama de pigmentos pero todos han sido bastante estudiados por ejemplo la fucoxantina de las algas cafés es el más explotado porque es de macroalgas y tiene muchas actividades biológicas importantes por otro lado tenemos la clorofila que es un pigmento muy conocido muy conocido este tenemos varias formas las principales la A y la B se ha utilizado mucho tiempo en medicina tradicional básicamente se le atribuyen un montón de propiedades se puede obtener por supuesto a partir de macro y microalgas si en este caso las más comunes dunaliela, espirulina y clorela se utilizan para obtener pigmentos verdes en este caso las clorofilas. Nada que no se puede obtener de otras plantas pero finalmente las ventajas de producción con microalgas son muchas. Por otro tenemos a las betacarotenos hay más de 400 betacarotenos y carotenos diferentes el más común es el betacaroteno que es familia o es una molécula muy relacionada con la vitamina A y las astaxantinas que se utilizan para pigmentar alimentos marinos como el salmón. Podemos encontrar aquí propiedades anti envejecimiento, antioxidante y podemos encontrar ahí muchas aplicaciones de los carotenos sin embargo hay que tener cuidado con estas moléculas porque pueden tener un efecto contrario a incrementar el riesgo de cáncer. Ojo estoy hablando de una situación muy peculiar y particular en como la charla va pues muy ligera no me voy a meter a los detalles no digo tampoco trato de alarmar a nadie sin embargo es se consumen con cuidado no tenemos también pigmentos como la astaxantina que les comentaba se utiliza para alimentos marinos es mucho más potente que los carotenoides es parte del grupo pero es más potente que los que la vitamina E la vitamina C o el beta caroteno como antioxidante es decir si queremos un antioxidante de alta calidad normalmente nos vamos por la vitamina E la vitamina C o los beta carotenos sin embargo este la astaxantina es mucho mucho más potente en este sentido protege de daños de estrés oxidativo protege de la de inflamación y se utiliza en para tratar diferentes tipos de enfermedades crónico degenerativas tiene una aplicación importante en la industria farmacéutica y alimentaria se produce normalmente con micro algas como matococcus rubialis tenemos también otro pigmento la luteína que se utiliza se puede obtener de la yema del huevo pero también se puede obtener de la flor de cepazúchil y este es importante en cuestiones oculares bueno en cuestiones de oftalmología y demás y tenemos también el la fucocas fucocantina que les decía de las macro algas verdes digo cafés perdón este tiene muchas actividades antidiabética de pato protectora también se puede utilizar para disminuir el peso o sea trabajar de peso y para este disminuir la cantidad de tejido adiposo entonces es un buen suplemento para una buena dieta el problema no hay una cultura de eso no hay una disponibilidad en el mercado precisamente porque no existe esa demanda pero podemos generar por ejemplo el sargazo aquí está es bien importante para obtener fucocantina por ejemplo no entonces toda esa bronca que traían en quintana roo pues podría haberse convertido en un área de oportunidad eventualmente tenemos por otro lado las fico biliproteínas que es lo que les comentaba que es uno de mis proyectos más más constantes en los últimos años este más constante me refiero porque me apasiona muchísimo es un color azul como el que están viendo aquí en la foto este del lado derecho un color azul brillante muy muy bonito se obtiene principalmente de atrospira pero hay otras microalgas extremófilas por ejemplo que lo producen hay una serie de microalgas que se han estado estudiando en este sentido tenemos una gama de productos que van desde el rojo violeta hasta el azul utilizadas mucho en cosmética y en farmacéutica es es un pigmento cuyo precio puede ascender hasta 100 mil dólares por kilogramo en su pureza más estándar digamos pero una pureza muy elevada de uso farmacéutico puede incluso alcanzar valores mucho más altos en este caso les decía el principal pigmento azul que es el que yo trabajo mucho es la ficocianina c se utiliza como estimulador del sistema inmune antioxidante antiviral se piensa que disminuye el colesterol digo se piensa porque hay pocos estudios en esta área y finalmente es una proteína no es una proteína cromófora y que tiene aplicaciones nutracéuticas y farmacéuticas muy interesantes y este bueno podría pasar horas platicando de él pero ya para concluir les platico entonces que el asunto aquí es cambiar hacia una cultura que incluya alimentos marinos sobre todo vegetales marinos como las micro algas o las macro algas este son un recurso que por lo menos en occidente es poco explotado sí y sin embargo son lo que llamamos ahora eco friendly es decir ambientalmente amigables son renovables son seguras para consumo humano y tenemos mucho mucho de dónde explotar este tipo de recursos y finalmente pues bueno estamos atendiendo a demandas del mercado sí que buscan una alimentación más saludable y finalmente bueno son han sido representan una oportunidad de mercado bien importante sobre todo para desarrollo de tecnologías de extracción de los productos de interés o de los metabolitos de interés también algunas ocasiones se ha intentado buscar el esquema de biorefinería para producir alcohol biodiesel con estos organismos pero finalmente les digo el mercado farmacéutico alimentario tiene mucho mucho que aprender y que mucho que extraer de este tipo de alimentos o de este tipo de plantas y aquí la clave es un cambio cultural la clave es que se empiece a difundir esta información y que la gente empiece a consumir este tipo de productos porque en ese momento la producción a gran escala empezará a abrir las áreas de oportunidad ahorita sigue siendo un reto y sigue siendo un mercado emergente que cada vez se va estableciendo un poco más pero que finalmente tiene todavía mucho mucho por descubrirse muchísimas gracias quedo atento si tienen alguna duda comentario muchas gracias la verdad es el conocimiento sobre las microalgas pues es muy vasto y representan muchas áreas de oportunidad para todos aquellos que quieran formarse pues en estas áreas no así es oportunidad ahí yo te haría la primera pregunta antes de ceder aquí el paso a todos los que están aquí escuchando viendo esta presentación que vayan haciendo sus preguntas en el chat yo quisiera hacerte la primera que si tienes por decir así temas de tesis para estudiantes por ejemplo de ingeniería bioquímica que quieran formarse aquí en el área claro que sí doc tenemos bastantes bastantes temas en este sentido este un tema muy interesante que creo que en bona perfecto es la el tema la ficocianina hay mucho trabajo por hacer todavía en cuanto a estabilidad y pruebas de digestibilidad y demás entonces si es un tema bastante que da para bastante tiempo de trabajo de investigación de hecho tenemos algún tiempo ya con ellos y seguimos y seguimos encontrando cosas ahí entonces es un tema que a mí me apasiona bastante tenemos ahí incluso este microalgas modificadas genéticamente para producir trialosa por ejemplo este bioinoculantes para agrícolas etcétera no o sea pero si de que hay mucho mucha área en este sentido y pues ya sabes son bienvenidos aquí cuando gusten bueno pues ya nos están escuchando y están viendo a los estudiantes que quieran ingresar a este vasto conocimiento de las microalgas bueno pues hay oportunidades ahí con el doctor freiland en la universidad autónoma de guadalajara bueno tenemos aquí una pregunta están poniendo el chat y la siguiente se han explorado los metabolitos del plankton bioluminiscente y si es así que estos pudieran tener algunos industrial o médico si se han estudiado los del plankton bioluminiscente de hecho este es el las proteínas fluorescentes se obtienen básicamente de ahí usos industriales o médicos bueno creo que son como de contraste o para algunas cuestiones así no siento que la pregunta va más así si tiene aplicación médica directa creo que no pero realmente no podría aseverarlo hasta donde yo sé no es como entra dentro del grupo de los nutrasáuticos por ejemplo porque realmente sólo es una proteína fluorescente se ve muy bonita pero es una excitación que se obtiene por la luz v del sol durante el día y entonces en la noche florece pero realmente no 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 va más para allá no muy bien esa pregunta la hizo edgardo muñoz hay una segunda pregunta que la hace pablo pérez es la siguiente cuál proceso utilizan para la extracción de ese ficocianina la ficocianina se puede obtener por diferentes métodos el más simple si lo quieres ver así escala laboratorio es congelar las células y luego descongelarlas en un en un buffer de fosfatos y ya se extrae con eso no tiene gran cosa lo que estamos tratando de hacer es eficientar la extracción y promover la estabilidad porque una vez que se extrae empieza el proceso de degradación y eso es lo que hemos estado estudiando pero la extracción es muy muy simple tan simple como eso nosotros estamos implementando otras tecnologías como la sonicación estamos implementando variaciones en los aditivos para promover la estabilidad y ese tipo de cuestiones no pero bueno términos prácticos es sólo romper la célula pues está la respuesta pablo tenemos otra pregunta que hace isaac y dice qué porcentaje de la biomasa de la artrospira puede llegar a ser céfica cocianina en masa seca el porcentaje varía porque depende de las condiciones en que crezca la microalga bueno en este caso la cianobacteria depende de qué tanto puedan lograr extraer pero anda alrededor del 4% si es parece bajo pero realmente es que recordemos que hay otro tipo de proteínas ahí no sólo estas bueno pues ya respondimos a isaac y nos pregunta ángel mario vejía de qué región obtienen las algas para sus estudios en nuestro caso yo trabajo puras microalgas y son de colecciones que se tienen a nivel este nacional en este caso del cibnor de ahí obtengo yo las las cepas con las que trabajo se pueden obtener de colecciones como la tcc por ejemplo o este de colegas también de repente digo no no hay nada específico en este caso como son cepas puras para poder hacer ensayos pues necesitamos colecciones básicamente eso sí muy bien y nos pregunta liliana garcía y se habló sobre beneficios para las personas diabéticas ayudan a disminuir prevenir controlar cómo incorporarlas a la dieta de este grupo de personas bueno ayudan a prevenir y a controlar por supuesto a disminuir algunos parámetros metabólicos este que podrían presentar este este grupo de este sector de personas se incorporan como suplemento tal cual si es lo tiene que supervisar por supuesto el médico o el nutriólogo en el menor de los casos y bueno menor de los casos porque de repente las dietas son muy 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 específicas y te requieren de un conocimiento sobre el metabolismo de la persona a los alérgenos a los que la persona está expuesta y demás pero bueno en términos prácticos hay escasos estudios clínicos como tal este pero se ha encontrado que muchos de estos sobre todo los betaglucanos podrían aprovecharse en el control de estas enfermedades o la disminución de la propensión a este tipo de enfermedades eso sí pues muy bien y ahora nos pregunta Elizabeth Morales y dice existen plantas con efecto fitoremediador y hay evidencias de este efecto de macroalgas que puedan representar un riesgo en el consumo de ellas si se han usado como fitoremediadoras pero no son para consumo humano por supuesto y son en condiciones muy específicas definitivamente digo si tú tienes un cuerpo de agua que está contaminado y tienes cualquier tipo de planta por supuesto que va a haber un riesgo de contaminación y va a haber un riesgo para su consumo ahí es donde entra la parte de la ingeniería o la bioingeniería de purificación extracción y todo esto ahora si tienes ya la planta contaminada y sabes que tiene un problema de contaminación por supuesto que no la vas a usar para fines alimentarios no o sea si el riesgo existe sí o sea pero no vamos y nos vamos a comer las algas que encontremos ahí en el mar no o sea necesitamos saber qué tan limpio está el cuerpo de agua no o sea eso sí pues muy bien y bueno ahora nos pregunta William aceves han hecho estudios con el alga de la marea roja ya que es un gran problema con sus toxinas qué área de oportunidad podemos tomar de esta alga mira yo no trabajo con algas de marea roja que son dinoflagelados y si son este bastante tóxicas qué oportunidades podrías tener con ese tipo de algas bueno habría que estudiar la toxina porque a veces la toxina en ciertas modificaciones o cuestiones así podrían generar efectos inmunomoduladores por ejemplo si pudieras encontrar estructuras o ese tipo de cuestiones no puedo decir mucho sobre las algas rojas o los dinoflagelados porque no es mi área de trabajo y pero supongo que tiene que ver con la cuestión de inmunología también y habría que estudiar un poco más qué tipo de moléculas están presentes y qué se puede hacer con ellas porque al fin de cuentas la toxina es una proteína es eso muy bien muchas gracias vuelve a preguntar Isaac conoces en qué partes de México se están produciendo y comercializando a la espirulina aquí en México aquí en perdón aquí en Guadalajara hay una empresa que produce yo trabajo a veces con ellos hemos hecho varios proyectos con ellos este no es tan ajeno como parece también se producen en el estado de México si mal no recuerdo hay varios lugares hay varias empresas a nivel nacional eso sí bueno están muy entusiastas aquí con preguntas aquí nuevamente cuatro todavía hay Mauricio Moreno pregunta si existe la hibridación de microalgas o su modificación genética para mejorar sus características y que si crees que es viable el proyecto de una cerveza que contenga tal suplemento la hibridación las microalgas modificadas genéticamente las trabajamos nosotros hacemos vacunas hacemos este otros metabolitos este si si se hace es decir no es nuevo ni es solo nuestro lo hacemos en varios investigadores a nivel mundial una cerveza con este suplemento pues no sé digo o sea no me imagino pero seguramente no todo es posible curiosa la pregunta en ese aspecto pero bueno sí posible ahora nos pregunta Adriana y Torres provocan algún efecto secundario en su consumo por sus toxinas no 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 las microalgas normalmente las que está es de las que yo estaba hablando y las macroalgas son gras o sea son consideradas como seguras para consumo alimentario por tanto no tienen por qué tener toxinas no conozco casos de que hayan reportado los artículos o los investigadores casos de alérgenos en microalgas o en algas marinas en macro este pero no efectos secundarios pues no realmente no no hay nada reportado en ese sentido eso sí pues ahí está la para la respuesta ahora nos pregunta Israel de Jesús dice muchas gracias por su ponencia doctor existe algún estudio donde se estudie los compuestos fenólicos de las algas para ver sus propiedades antimicrobianas o antioxidantes sí la cuestión antioxidante no necesariamente los fenólicos va más orientada en las algas hacia los pigmentos en este caso que son normalmente moléculas de naturaleza este cómo se dice orgánica que tienen características por ejemplo dobles enlaces o que tienen grupos funcionales que actúan como antioxidantes inmunomoduladores la ficocianina se ha asociado también con actividad antimicrobiana los ácidos grasos también de repente de cadena larga se asocian como antimicrobianos por ejemplo en la piel en la superficie tenemos ácidos grasos que nos ayudan a combatir los patógenos que se puedan quedar en la piel entonces este sí sí hay estudios de ese tipo no de compuestos fenólicos particularmente pero sí de muchos metabolitos de microalgas que tienen este tipo de propiedades eso sí muy bien pues el público está muy interesado yo encantado yo encantado entonces seguimos dice fátima guadalupe en productos lácteos las algas son utilizadas como gomas o estabilizantes considera que sería buena opción hacer gomas de dulces para consumo de infantes como una opción más nutritiva de hecho qué bueno que preguntas eso fátima uno de mis estudiantes que ahorita está haciendo su maestría este acá en cusei hizo gomitas con ficocianina él tiene una fábrica de gomitas literal de dulce y estábamos evaluando la ficocianina si se podía llegar al tracto digestivo sin degradarse este por la protección pues del mismo gel la protección también de algunos agentes activos que estamos agregando nosotros y sí parece que sí podrían llegar al tracto digestivo y actuar como antioxidante inmunomoduladores y demás nosotros ya no nos metemos a esa parte o no nos hemos metido todavía esa parte pero sí las gomitas se pueden hacer con microalgas este o con macroalgas de hecho se pueden aprovechar las gomas que se producen o los este los carbohidratos por supuesto pero la desventaja a lo mejor de incorporar una como tal es que de repente pueden saber un poquito pescado y eso limita su uso pero los metabolitos sin problema eso sí interesante ahora nos pregunta José Gidrán si se logra el objetivo de añadir a la dieta cotidiana el consumo de estas algas cómo afectaría esto a la fauna marina que su alimentación depende de estas ok esas preguntas bien interesante porque no es nueva la agricultura este no me acuerdo cómo se llama la técnica de verdad pero este les decía en filipinas hay una muy una cultura muy asentada en que hacen sus propias granjas para producir macroalgas a la orilla del mar entonces meten así como cuerdas hacia el fondo del mar y sobre de esas va creciendo el alga la usan como soporte y entonces ellos tienen sus granjas para producción entonces ahora sí que como toda actividad humana hay una interferencia en el ecosistema por supuesto y hay un impacto ecológico por supuesto pero ahora sí que hay que considerar también que la agricultura consume muchísima agua dulce muchísima muchísima de la muy poca disponible y entonces pues la humanidad mientras siga tendrá que encontrar alternativas no y este y evaluar esos impactos que mencionas en la fauna marina y por supuesto en la en la en la flora marina la microbiota marina va a haber efectos habrá que estudiarlos habrá que este checarlos sobre todo con los países que tienen una cultura más arraigada en este sentido muy bien muchas gracias y bueno aquí tenemos una pregunta una última pregunta en el chat y es de uno de nuestros investigadores el doctor páez y pregunta han encontrado algún compuesto anticancerígeno encontrado en algas por ejemplo si tarabinas que se han encontrado en algas ustedes las procesan si hay encontrado muchos compuestos anticancerígenos la ficocianina se asocia con eso las taxantinas se asocia con eso algunos otros moléculas este como las proteínas estas los biopéptidos activos por ejemplo también no tengo conocimiento de las citravinas en particular no proceso ese tipo de moléculas mi enfoque básicamente es ahorita en este momento en pigmentos y en algunos otros metabolitos un poco más comerciales digamos como trealosa este proteínas y cosas así pero cuya función no va precisamente a la cuestión de cáncer sí pero sí sí hay muchos estudios al respecto muy bien muchas gracias esas son las preguntas del chat no sé si gaby hay en el en alguna otra de las redes sociales exista alguna última pregunta porque ya es la una de la tarde a ver y doctor este hay dos preguntas adelante sí dice la producción de las micro y macro algas requiere que sea en el océano o se puede establecer una granja artificial en caso de poder realizarse una granja artificial se requiere de mucho espacio para la producción o si un espacio pequeño es suficiente ok no necesariamente en el océano pues es muchas algas son de agua dulce las macro algas hay de las dos agua dulce y agua agua salada normalmente son de agua salada las que se producen más pues les comentaba en el caso de las micro algas si requieren extensión de terreno grandes cuando son fototróficas pero si se mueve uno a los modelos heterotróficos o mixotróficos se reduce en gran medida la extensión de terreno requerido entonces si se puede hacer en tierra en suelo pues ahora sí que no necesitan agua precisamente muchas gracias y una última pregunta dice los lirios ayudan a limpiar el micro plástico perdón dice los dice que si los lirios ayudan a limpiar el micro plástico es una pregunta de jonathan no tengo idea jonathan de los lirios no trabajo con lirios trabajo más con algas este y micro algas sobre todo el lamento no poder responder esa pregunta muchas gracias doctor freilán son ya en todas las preguntas pues muy bien los agradecer aquí freilán por tu excelente presentación lo están haciendo aquí en el chat varios de los estudiantes y varias de las estudiantes entonces bueno ahí está la oportunidad alguien está interesado en realizar un trabajo de tesis en esta área pues ya saben hay que contactar al doctor freilán en la universidad autónoma de guadalajara a la orden doc ya sabe muy bien entonces aquí tengo no sé si lo veamos ahí en la pantalla sí bueno en posto constancia por haber impartido esta excelente conferencia la verdad estamos muy agradecidos por ello desde el centro universitario de los lagos otorga la presente constancia el doctor freilán mario espinoza escalante por haber impartido la conferencia algas y microalgas como alimentos funcionales y nutracéuticos como parte del séptimo simposium internacional de ingeniería de química en estos dos días 6 y 7 de julio todo ello en el marco de la universidad internacional de verano firmando la rectora del centro la doctora gloria angélica hernández obledo y la secretaria académica la doctora carla noemí padilla martínez pues enhorabuena muchas gracias y de gracias doc ya sabe que estamos al pendiente muy bien muchas gracias nuevamente bueno terminamos esta presentación hasta luego buen día bueno bueno Gracias. Ya tenemos aquí en nuestra siguiente conferencista. ¿Estamos listos? Listo. ¿Me escucho bien? Sí. Muy bien, ya me leo. Bueno, pues iniciamos. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Estás lista? Sí, estoy lista. ¿Me escucho bien? Bajito, pero sí, a ver. ¿Se escucha mejor? A ver, de mi parte escucho bajo y tengo todo el volumen. ¿Alguien más? Gaby, ¿se escucha? Se escucha muy bajo. Se escucha muy bajo, doctora Cecil. Se escucha bajo, efectivamente. Sí. A ver, vamos viendo. Debe un momento, voy a conectarme de mi teléfono para mejorar el audio. Muy bien. Gracias. 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 Gracias a todos nuevamente. Bienvenidas. Y vamos a dar paso a esta siguiente conferencia que lleva por nombre Obtención de Prebióticos. Todo ello en este séptimo simposio internacional de Ingeniería Bioquímica en el marco de la Universidad Internacional de Verano. Entonces, en este momento tenemos como conferencista a la doctora Sassil Yadel Escalante García, del Centro Universitario de Ciencias Actas Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Le dio todo su nombre. Digo, la doctora Sassil es profesora investigadora del CUSEI desde el año 2015. Su doctorado lo realizó en Biotecnología Industrial en el Ciatec. Y como docente, durante 15 años ha impartido materias relacionadas con la biotecnología. Realizó investigación en biotecnología alimentaria enfocada en la producción de gilo oligosacáridos y galactomanos a partir de residuos agroindustriales. Pues, pues muy bien, te damos la bienvenida, Sassil. Y bueno, te dejamos el uso de la voz en este momento para llevar a cabo tu presentación. ¿Sí se está compartiendo la pantalla de manera apropiada? De manera apropiada. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Vamos a hablar un poquito sobre el trabajo que estamos desarrollando. Bueno, para entrar en contexto, vamos a hablar sobre los prebióticos. Espérenme que se me trabó la pantalla a mí. ¿Se ve? Ahí está. Ya. Ok. Entonces, ¿por qué son importantes los prebióticos? Bueno, resulta que las diferentes actividades que realizamos en la actualidad, pues, nos han llevado a circunstancias muy especiales en donde, para poder cubrir o tener, alcanzar nuestras metas o tener los satisfactores mínimos que a veces un ser humano requiere, pues, hay que realizar diferentes actividades, diferentes funciones y, pues, las 24 horas parecen convertirse en insuficiente para poder hacer todo esto. Esto ocasiona que tengamos un ritmo de vida acelerado y, por lo tanto, pues, se va afectando nuestro bienestar, nuestra salud. El tener múltiples actividades genera cambios en nuestros hábitos alimenticios, ya que no siempre o la mayoría de las veces no tenemos un tiempo particular designado a ingerir nuestros alimentos. Es decir, nos los comemos, pero en lugar de utilizar media hora, 40 minutos, para tener exclusivamente un tiempo para ingerir y poder procesar y asimilar los nutrientes, pues, comemos en 10 minutos porque es el único espacio que tenemos para comer y, por lo tanto, pues, la absorción de nutrientes no es la misma. Por otra parte, todo esto va menguando nuestra salud, hay que incrementar el consumo de medicamentos y si le sumamos la pandemia y todos estos nuevos virus o variantes de virus que se están presentando, como la nueva hepatitis A y ahora la ciruela del mono y todo lo que va surgiendo debido a la presencia del ser humano en la Tierra y todos sus avances científicos y tecnológicos, entonces, pues, se incrementa el consumo de medicamentos. Y, pues, ¿cómo se refleja todo esto? Bueno, todas estas circunstancias, pues, afectan la absorción adecuada en nuestros intestinos de los nutrientes y se va afectando la microbiota. Por lo tanto, pues, necesitamos restablecer esa microbiota y fortalecerla. ¿Quiénes son los que viven en nuestros intestinos? Bueno, son un grupo de bacterias como las bifidobacterias, los lactobacillus, que creo que son los que más conocemos por todas estas bebidas que nos venden con lactobacillus, casei shirota principalmente. También tenemos el género streptococcus, enterococcus, bacillus y algunos acaromises y todos estos nos ayudan para poder absorber los nutrientes de forma efectiva. Entonces, las afecciones en nuestro proceso de digestión, pues, lo que hacen es menguar la cantidad de estas bacterias en nuestros intestinos y va afectando nuestra absorción de nutrientes. Por lo tanto, los prebióticos son los oligosacáridos no digeribles que estimulan el crecimiento de bacterias en el intestino. Bueno, ¿qué son? Pues, la comida de los probióticos, que son los que tenemos aquí escritos abajo, y que en algunas veces nosotros las ingerimos con un nombre mejor conocido como fibra. Algunas de las fibras son prebióticos que nos ayudan a mantener con vida a estas bacterias. Pero, ¿qué se necesita para que sea un prebiótico? Bueno, el prebiótico debe ser capaz de resistir el proceso de digestión. ¿A qué nos referimos? Pues, a que hay que resistir cierto grado de acidez. La acidez de los ácidos biliares es muy alta. Bueno, si hablamos de acidez en número bajo, pues, pero tiene una efectividad muy eficiente y también hay que hablar de la hidrólisis enzimática natural que estamos teniendo. Y, por lo tanto, pues, hay que hacer, obtener estos prebióticos que logren resistir estas características. Para eso, pues, no cualquiera, aunque tengan estructuras similares y aunque vengan de lo mismo, podemos considerarlos como prebióticos. Por otro lado, debe de poder ser metabolizado por la microbiota intestinal. Así como los seres humanos, las bacterias que viven en los intestinos, pues, tienen preferencias, ¿no? Se comen cualquier cosa. Hay que asegurarnos que lo que estamos generando, lo que les estamos dando, realmente pueda ser absorbido por ellas. Y, por otro lado, pues, no queremos que crezca cualquier bacteria que se los pueda comer. Es decir, un prebiótico puede ser también o llegar a ser asimilado por una bacteria patógena. Y esa no queremos que crezca en nuestros intestinos. Por lo tanto, debemos asegurarnos que estos prebióticos estimulen de manera selectiva el crecimiento y o la actividad intestinal bacteriana para que pueda ser asociado en nuestra salud, en nuestro bienestar. Entonces, ¿qué beneficios nos dan? Si nosotros consumimos prebióticos, vamos a pensar que llegamos a inhibir a los patógenos, vamos a estimular nuestro sistema inmune, a reducir los niveles de lípidos en la sangre, lo cual es un aspecto muy interesante, a generar efectos sobre la resistencia a la insulina, influencia en la función cerebral, la energía, la conexión, y mejorar la biodisponibilidad de minerales entre un largo, etcétera, que podemos encontrar. Como va a variar ese, etcétera, pues va a depender del prebiótico que estemos consumiendo y pues también la razón asociada a este consumo. Por otro lado, pues hay que hablar sobre sus aplicaciones, esto ya un poquito más a nivel industrial, ya que podemos generar alimentos funcionales al utilizarlos, y bueno, se pueden utilizar como azúcares, sustitutos de grasa, espesantes y humectantes para modificar algunas temperaturas, contribuir al descrecimiento no enzimático, y todo esto gracias a sus propiedades físico-químicas y organolépticas. Entonces, tienen propiedades tecnológicas que es ayudar a la calidad de la textura, es decir, que cuando nosotros probamos el alimento, sea una textura agradable, al paladar, al gusto, tienen estabilidad al pH y a la temperatura, la mayoría son de bajo poder calórico, algunos de bajo poder edulcorante, otros tienen un poder edulcorante más fuerte, y tienen una elevada capacidad de retención de agua, lo cual es interesante para generar sobre todo algunos alimentos, y bueno, la solubilidad, en específico la inulina, a pesar de ser un polímero grande, tiene muy buena solubilidad. Bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre los tipos de prebióticos y cómo podemos obtenerlos. Miren, yo voy a hablar, hay muchos prebióticos, voy a enfocarme un poquito más en los más comunes, y sobre todo en lo que nosotros trabajamos. Hablando de los gilóligosacáridos, bueno, estos son cadenas de gilosa, tienen un tipo de enlace beta 1-4, y tienen resistencia enzimas digestivas, pero no cualquiera, principalmente la gilobiosa, que son dos unidades de gilosa, gilotriosa 3, gilotetraosa 4, son los que se han encontrado con características prebióticas de las que ya mencionamos. Ahora, en términos generales, un prebiótico generalmente son considerados aquellos que tienen un grado de polimerización de 2 a 10 unidades. En particular, en los gilóligosacáridos, aunque los que son un poquito más grandes tienen también características prebióticas, estas características son disminuidas, y por lo tanto se prefiere obtener estos tres. Entre sus características, los hoes son un poquito más estables que otros oligosacáridos, y te les han encontrado algunas propiedades nutracéuticas. Por lo tanto, hablando de sus ventajas, son resistentes en un amplio rango de pH y temperatura, que es lo que les permite ser resistente a las condiciones digestivas, y ya hay estudios que dicen que restauran la flora intestinal de mejor manera que los fructóligosacáridos o los galactóligosacáridos. También se les han identificado algunas propiedades anticancerígenas, esto en general a todos los prebióticos, y presentan particularmente actividad antiinflamatoria y ayudan a la prevención de la diabetes. Si hablamos en particular de eso, esta prevención es como antes de que se detone, y no tanto cuando ya está en desarrollo la enfermedad. ¿Cómo podemos obtener los gilóligosacáridos? Aquí tenemos una imagen que nos da una pauta a partir de residuos lignocelulógicos. Nosotros queremos además aprovechar lo que la industria está dejando en el camino, pues para tratar de que el proceso de producción además contribuya con la sustentabilidad. Entonces puede haber o no pretratamiento. Nosotros vamos a optar por la parte en donde habla del autohidrólisis, ya que utilizar ácidos o bases va dejando un rastro de residuos químicos que pues no nos interesan. Y de allí nos enfocaríamos a utilizar una hidrólisis enzimática. Sin embargo, los JOS se pueden producir también por hidrólisis química, que puede ser una hidrólisis ácida, o combinados con los pretratamientos. En este caso, digamos que el autohidrólisis implica un pretratamiento térmico, aunque no se diga de tal forma directamente. ¿De dónde se obtienen? De cualquier fuente de gilana. Bueno, la gilana es parte de la hemicelulosa, entonces si recordamos un poquito la estructura de las células vegetales, tienen celulosa y hemicelulosa. Entonces, todas las plantas ricas en hemicelulosa tienen un porcentaje muy importante de gilana. Y la gilana es una estructura, una cadena de gilosas que puede tener otras ramificaciones. Entonces, dependiendo del origen, estas ramificaciones pueden ser importantes. En caso de tener una especie muy ramificada, aquí necesitaríamos la participación de otras enzimas accesorias para cortar las ramificaciones, quedarnos con nuestra cadena lineal de gilosa, y entonces poder hacer la hidrólisis de la gilana y obtener nuestros HOS. Las enzimas que se utilizan comúnmente por dedicarse solamente o solamente contener actividad gilanasa serían las endo-1-4-beta de gilanasa que pertenecen a la familia 11 de las glicosilidrolasas. En este caso, podemos utilizar también gilanasas de otras familias, en donde también impliquen la parte de la función de cortar los enlaces gilanolíticos, pues cortar otro tipo de enlaces y así ahorrarnos el uso de las enzimas accesorias. ¿Qué tipo de residuos lignocelulósicos podemos utilizar? Los que se utilizan comúnmente son el bagazo de caña, el de agave, la paja de trigo, que son residuos que se producen en grandes cantidades. Sin embargo, aquí muy cerca de Jalisco, en Nayarit, se produce mucho cacahuate, y nosotros estamos explorando el uso de la cáscara de cacahuate y también el uso de la cáscara de piña, principalmente de la piña miel, que es la que más se utiliza últimamente, la que más se cultiva. Bueno, eso es si tenemos una gilanasa que nos va a ayudar a hidrolizar, pero hay otra forma que es la transgilosilación. En este caso, lo que vamos a utilizar son unidades de gilosa para generar nuestros gilóligosacáridos, pero tenemos dos opciones. Las gilosidasas, estas utilizan la gilosa tal cual van pegando, van tejiendo las cadenas y pues parten de tener una gilosa, le pegan otra y van uniendo y van haciendo más larga la cadena. Pero tenemos las transbeta gilanasas que estas hidrolizan y pegan, es decir, tienen la capacidad de hidrolizar la gilana e ir pegando esas unidades de gilosa sueltas para generar los gilóligosacáridos. ¿Cuál sería la diferencia entre utilizar o producirlo directamente del hidrólisis y la transgilosilación? Pues el porcentaje que podamos obtener del tamaño de los gilóligosacáridos. Principalmente cuando con una gilanasa, a partir del hidrólisis de la gilana, hay mayor cantidad o se refleja un poquito mayor cantidad de gilóligosacáridos, de 4 a 6 unidades es donde se llega a concentrar. En el caso de la transgilosilación, aún no hay suficiente evidencia para decir hacia dónde se enfoque, sin embargo, se considera o se cree que sería un poquito más fácil de manipular el grado de polimerización que se está buscando. Bueno, ahora, si hablamos sobre los fructóligosacáridos, pues en este caso también podemos enfocarnos entre el tamaño, que podrían ser de 3 a 10 unidades de fructosa con un residuo de glucosa terminal. Sin embargo, aquí hay uno muy especial que es la inulina, y la inulina no es así de pequeñito. Sin embargo, a pesar de ser un poco más largo, o aunque con grado mayor de polimerización, se le han encontrado características prebióticas, y si ustedes son curiosos y se fijan en estos apartados de los supers, o en las tiendas donde venden productos naturales, pues la inulina se vende con mucha frecuencia, precisamente por sus propiedades y sus características. Ahora, la inulina se puede obtener fácilmente del agave, y pues como aquí se produce mucho agave, pues también es una de las razones por las que se ha vuelto un prebiótico tan importante. Ahora, estos pueden ser sintetizados por la actividad de las beta-fructofuronocidasas, y pues pertenecen a un grupo de heterogeneo compuestos químicos que son conocidos como fructanos. También tienen algunas ventajas, se les ha encontrado que son antiinflamatorios y antitumorígenos, generan resistencia contra los patógenos intestinales, y aquí hay una clave, tienen bajo poder edulcorante. Esto porque es importante, bueno, al identificarse su bajo poder edulcorante, se utilizan muchas veces para generar productos para consumo de pacientes diabéticos, ya que, pues dijimos que el componente principal es la fructosa, entonces el proceso de asimilación es diferente y disminuye entonces la concentración de glucosa en sangre. Como se producen, hay tres formas. Podemos extraerlo directamente de plantas ricas en inulina, podemos hacer síntesis enzimática a partir de la sacarosa, y hacer degradación enzimática de la inulina. Dijimos que la inulina tiene un alto grado de polimerización, esto es de 60 unidades de fructosa aproximadamente, sin embargo hay algunos autores que reportan inclusive alrededor de 100. ¿De qué depende el grado de polimerización? Pues va a depender del origen de la planta, de donde estamos obteniendo la inulina, muchas veces relacionado también con las condiciones y características de cultivo, ya que esto ocasiona algunos cambios ligeros para poderle dar resistencias, las resistencias que la planta necesita para crecer adecuadamente. En este caso, tanto la inulina como sus derivados son utilizados ya a nivel industrial para la preparación de helados, algunas mermeladas y gelatinas y algunos dulces. Y en este caso particular, lo que le da precisamente la característica de prebiótico es su alto grado de polimerización. Entonces le da las resistencias que necesitamos para poder llegar a los intestinos y poder ser consumida por nuestra microbiota. A pesar de ser un polímero de alto grado de polimerización, tiene una elevada solubilidad, que es la propiedad que más se utiliza a nivel industrial. Pero también podemos hacer síntesis y para esto tenemos las fructosintransferasas. Estas enzimas tienen la característica de tomar. Agadran una molécula de sacarosa, rompen el enlace glucocídico, se quedan con la fructosa y eligen si la unen a otra sacarosa o a algún fructóligo sacadido que ya está. Por lo tanto, pueden dar origen a uno nuevo o incrementar la longitud de la cadena de uno ya existente. El grado de polimerización que se obtiene a través de la síntesis de FU se concentra entre 2 a 4 unidades de fructosa. Claro que hay más variación, pero el mayor porcentaje que cae dentro de este grado de polimerización. Por lo tanto, todas las cadenas que se obtuvieran o se obtienen a partir de la síntesis, pues tienen o cuentan con las características de ser prebiótico. Entonces son cadenas cortas. Pero también se puede hacer hidrólisis de la inulina. Si ya dijimos que la inulina es un prebiótico, ¿por qué lo quiero cortar, verdad? Bueno, algunas veces las aplicaciones a nivel industrial que estamos buscando quizás requieran de un menor tamaño para poder ser manipulables y que nos den las propiedades o las características además tecnológicas que estamos buscando y poder generar, no sé, algún alimento funcional que pueda ser de utilidad para la salud del humano. Entonces sí podemos buscar hacer hidrólisis de la inulina. Al hacer su hidrólisis no se pierden las características prebióticas, se conservan. Simplemente vamos a disminuir el grado de polimerización. Esta hidrólisis las hacen unas enzimas que se llaman endoinulinazas. Estas enzimas nos generan a partir de la inulina unos fructóligos acáridos con su grado de polimerización de 2 a 9 unidades de fructosa principalmente. Entonces si se fijan son un poquito más largos que los que se obtienen a través de la síntesis. Sin embargo, continúan cayendo dentro del rango de polimerización que dice que son prebióticos. Ahora, aquí es importante cuidar, no lo mencioné cuando hablé de los gilóligos acáridos, pero cuando nosotros estamos haciendo una hidrólisis hay que asegurarnos de que nuestra hidrólisis no sea completa porque si llevamos más allá de un tiempo determinado de reacción, lo único que vamos a hacer es quedarnos con un montón de fructosa y un montón de glucosa y entonces ya no hay ningún fructóligos acárido. Por lo tanto, hay que evaluar dependiendo de la enzima que estemos utilizando hasta qué momento es conveniente detener la hidrólisis para conservar las características que estamos buscando que es este cierto grado de polimerización de nuestras cadenas. Esto aplica para cualquiera de las dos, tanto para la hidrólisis de la gilana como la hidrólisis de la inulina. Entonces, en el caso de la gilana, si llegáramos a hacer una hidrólisis completa, lo único que haríamos sería quedarnos con un montón de unidades de gilosa, lo cual pierde completamente sus características prebióticas. Entonces, aquí es interesante buscar entre las múltiples opciones que tenemos de enzimas, ya sea que las obtengamos de manera comercial porque ya están disponibles algunas enzimas comerciales o que las produzcamos nosotros mismos, averiguar cuáles son esas condiciones, estandarizar nuestras condiciones para lograr obtener un rendimiento adecuado de producción de nuestros prebióticos. Por otro lado, tenemos también a los galactóligos acáridos. En este caso, pues estos son residuos de 2 a 9 unidades de galactosa y una glucosa terminal. Aquí tenemos una variedad de enlaces disponibles a comparación de los otros dos que tenían enlaces muy específicos. Y bueno, estos también son fermentados por las bacterias que viven en el intestino y las ayudan a convertir ácidos grasos de cadena corta, estimulan el crecimiento y metabolizan a estas, que contribuyen al metabolismo de estas bacterias. Estos tienen de ventaja que son estables al pH ácido y a altas temperaturas, sin embargo, por el contrario de los otros que tenían bajo poder edulcorante, en este caso su poder edulcorante es más elevado, pero tienen bajo contenido calórico. Esto les da una propiedad muy particular también. Como son unidades de galactosa, su estructura es muy similar a los oligosacáridos que encontramos en la leche humana. Por lo tanto, los galactóligosacáridos se colocan en las fórmulas infantiles. Ahora, todas estas fórmulas que traen esa leyenda que dice que tienen prebióticos es porque se les están adicionando galactóligosacáridos que son los que tienen las estructuras más similares. Se les han encontrado también propiedades como prevención del cáncer, reducir los niveles de colesterol en la sangre, también nos ayudan a disminuir la presencia de bacterias patógenas y ayudan con la mejora de la absorción y biodisponibilidad de los minerales. Otra de las características es que a este le han encontrado propiedades que ayudan a aliviar las alergias y contribuyen con el manejo de peso y la reducción de la inflamación intestinal. Entonces, si se fijan, pues tienen un montón de beneficios a la salud, lo que los ha convertido en unos prebióticos muy interesantes que se han estudiado últimamente. Estos, pues se pueden hacer por síntesis utilizando las beta-galactosidasas. En este caso, hay que hacer una hidrólisis previa a la síntesis y trabajar en altas concentraciones de lactosa. En este caso, pues primero vamos a hidrolizar o a romper el enlace glucocídico de la lactosa. Si recordamos, vamos a liberar una unidad de galactosa y nos queda una glucosa por ahí. Entonces, para generar la síntesis vamos a utilizar solamente la galactosa que la vamos a unir ya sea a otra lactosa para iniciar un nuevo galactólico sacárido o algún galactólico sacárido presente. Aquí la imagen nos muestra algunas opciones de enzimas comerciales microbianas que pueden ser utilizadas para sintetizar galactólicos sacáridos. Ahora, ¿cuál es el grado de polimerización que obtenemos? Bueno, la mayoría quedan en alrededor de 2 a 5 unidades de galactosa lo cual es un tamaño muy adecuado. Y bueno, aquí tenemos unos prebióticos nuevos. ¿Por qué nuevos? Los galactomananos son un poquito diferentes a las estructuras que hemos estado viendo. Estos también son polímeros pero son de cadena larga. Tienen unidades de mano piranosa con algunas cadenas laterales de galactopiranosa. Estas tienen una alta afinidad de unión al agua por el elevado número de grupos hidóxilos presentes. Esto nos ayuda a formar dispersiones acuosas ojeles que son las que se aprovechan en la industria alimentaria. Y bueno, este tipo de prebióticos los encontramos en las semillas de algunos frutos. Como tal, a los galactomananos se les están encontrando características que los convierten en prebióticos. Sin embargo, todavía no hay suficientes estudios de cultivo in vitro que nos den una claridad sobre el alcance benéfico que estos nos van a dar. Sí, ya se identificó que resisten las condiciones del tracto digestivo y por lo tanto llegan hasta nuestra microbiota y la fortalecen, pero todavía no hay suficientes estudios para decir o atribuirle beneficios como los que hemos estado mencionando en todos los casos anteriores. Algo que sí se está o se vislumbra es que tiene o que ayudan sus características a les brindan beneficios a pacientes con diabetes un poquito sobre el control de la enfermedad, pero pues los estudios aún están en proceso. Entonces no podemos todavía ponerle una lista interesante, pero sí sabemos que los utilizamos como gomas alimenticias, un ejemplo es la goma guard. Sin embargo, esta lista seguramente en los próximos años se va a ver igual de grande que en los casos anteriores o quizás hasta se mejore un poco más. Bueno, al ser un prebiótico de recente estudio, los procesos no son tan amigables como en el caso anterior. En este caso los encontramos en algunas semillas y pues hay que extraerlos y para eso se requiere la molienda de las semillas, hacer una extracción acuosa y luego precipitar con alcohol. Claro, aquí estoy haciendo un resumen muy muy particular del proceso de extracción, pero aunque no genera grandes rastros de contaminantes en algunas ocasiones si hay que hacer la extracción con solvente va a depender de la complejidad de nuestra semilla. Sin embargo, ya se encontraron algunas enzimas que se conocen como mananasas y estas mananasas con su nombre tan simpático tienen la característica de que nos van a ayudar a hidrolizar el manano para poder quedarnos con los galactomananos que son los que contienen las características prebióticas. En cuanto al grado de polimerización que debe de tener el galactomanano para cubrir estas características, pues todavía no podemos hablar en particular porque no hay estudios o evidencia científica que sustente esta situación. Bueno, en particular nosotros o este pequeño gran grupo de trabajo que es multidisciplinario pues está enfocando principalmente en la generación de gilóligos acáridos, fructóligos acáridos y trabajar un poco sobre los galactomananos para las gilólagas acáridos pues aprovechamos algunos residuos lignocelulósicos para los fructóligos acáridos más bien aislamos de algunas residuos las especies para producirlos y pues lo que buscamos es encontrar microorganismos que generen o tengan un mayor rendimiento de producción ya sea tanto de síntesis como de hidrólisis en particular nos enfocamos en aquellos que hacen ambos procesos que tengan un rendimiento aceptable y pues sobre los galactomananos en particular estamos estudiando a los del mezquite que es una planta que se encuentra por allá por el cu norte en grandes cantidades acá en la esquina superior derecha tenemos a nuestros estudiantes que son un equipo muy especial que nos ayuda a alcanzar a nuestras metas a todo este gran equipo bueno agradezco mucho su atención y pues queda atenta a las preguntas muy bien doctora muchas gracias por la presentación yo pienso que va a haber muchos interesados en hacer preguntas al respecto y yo como anteriormente lo hice la primera pregunta la hago yo antes de que se animen los aquí presentes tiene tesis en curso en la cual puedan participar estudiantes de la carrera de ingeniería bioquímica de este centro universitario si si tenemos tesis y allí habría creo yo dos posibilidades una cuanto a la producción de los prebióticos y la otra posibilidad en cuanto al probarlos para que realmente sean funcionales que es la situación ya de estudios in vitro ya que pues también tenemos el respaldo de algunas especialistas en nutrición que están trabajando en el área entonces como el área de bioquímica se presta para ambos aspectos pues hay muchas oportunidades para trabajar muy bien entonces todos aquellos que están interesados bueno de alguna manera podemos comunicarnos con la doctora a través de mi persona para orientarlos y ver los trabajos que están en curso aquí veo en el chat menciona que solo preguntas y bueno estamos en espera si alguien está interesado en poner alguna pregunta pues es el momento ¿qué trabajos de tesis se han desarrollado? ¿qué investigaciones hay en curso por lo pronto para que sea el conocimiento de los aquí presentes? Estamos por una parte haciendo la extracción de los galactomananos del mezquite y estudiando cuál es el grado de polimerización que tienen para poder hacer la purificación y hacer los estudios in vitro correspondientes para ver que realmente tengan estas propiedades que buscamos por otro lado estamos produciendo gilóligos acáridos a partir de la cáscara de piña miel tenemos tenemos algunos rendimientos ahí interesantes que nos están dando pauta para más trabajo sobre la piña que es una fuente de fibra interesante la cáscara y pues no no la comemos así es que hay que generar cosas que sean comestibles a partir de ella pues muy bien para todos y todas aquellos interesados aquí nos pregunta Liliana García si se tienen estudios con el agave nosotros no sin embargo yo produje y estándar hace un método de producción de gilóligos acáridos a partir del bagazo de agave durante mis estudios doctorales entonces nos pregunta la doctora maestra Ángeles Sotelo ¿qué estudios se están desarrollando en colaboración con CURNorte? Con CURNorte estamos trabajando lo del mezquite como en aquella región se produce el mezquite en cantidades interesantes allá estamos haciendo el estudio sobre los galactomananos y queremos no solamente hacer la extracción sino hacer la producción utilizando las mananasas entonces los estudios o el proyecto fuerte que se hace en colaboración con CURNorte es el de los galactomananos eso sí bueno aquí también tenemos en San Juan de los Lagos pues mucho mezquite es una cuna mezquitera entonces bueno también hay una oportunidad de trabajo vamos a extendernos entonces del CUNOR de Aculagos para fortalecer esa área de trabajo que desde la perspectiva que tenemos da para mucho tiempo de investigación ya que el mezquite tiene propiedades que aún no se están aprovechando eso sí desconozco si en las redes sociales como YouTube o aquí aquí tenemos otra pregunta por lo pronto de Francisco Javier Lara ¿se tiene registro del pH mínimo que resistan las galactomananos los galactomananos? no aún no ya que hay muy poquitas publicaciones y todavía pues la mayoría de estos estudios necesitan verificarse y llevarse sobre todo a las condiciones en vitro ahorita el enfoque más es sobre cómo producirlos de mejor manera con rendimientos aceptables que nos permita ir un poquito más allá para su aprovechamiento entonces todavía no hay una respuesta como tal sin embargo debido a las propiedades se considera o se cree que sí resisten las condiciones del tracto digestivo por eso se está buscando ver ahora mucho tiene que ver con el grado de polimerización que se obtenga para poder tener estas propiedades adecuadas y eso es donde ahorita todavía no hay suficiente respaldo bueno pues ahí está la respuesta Francisco Javier también nos pregunta Liliana García y dice hay muchos residuos de cáscaras de naranja ¿se pueden hacer estudios con estos desechos? sí aunque con las cáscaras de naranja yo produciría pectinazas para obtener pectina la cáscara de los cítricos es rica en pectina entonces me parece que nos da más para para ese lado que por el la parte de los prebióticos sin embargo habría que estudiar o analizar cuál es el porcentaje de por ejemplo de mi celulosa para ver si hay algo que nos ayude a obtener giloligosacáridos que creo que va a ser pequeña y quizás los rendimientos sean bajos eso sí tendremos algunas preguntas en las redes sociales no no hay por el momento doctor bueno muchas gracias pero aquí nos está preguntando eric mayorga y dice los probióticos son compatibles con bebidas alcohólicas o perderían sus propiedades tienen algún estudio o producto desarrollado muchas gracias doctora ok aquí la palabra clave es la la segunda los probióticos los probióticos son las bacterias y las bacterias si se nos van a morir en el alcohol ahora si habláramos de los prebióticos no sé si recuerdan que les comenté que nosotros los conocemos como fibras entonces pues una bebida alcohólica con fibra no creo que sea muy compatible allí porque pues no va a generar una sensación agradable al paladar ya que pues los prebióticos tienden a absorber el líquido entonces sería un poco espeso y pues esa consistencia no creo que sea agradable al paladar por lo tanto no es tan compatible aunque el prebiótico en sí sí lo podríamos poner en la bebida alcohólica sin embargo considero que el producto que obtendríamos no sería agradable para el consumidor final no no conozco ningún estudio al respecto por lo general lo que queremos es encapsularlo o colocarlo en algún alimento que sea altamente consumido por las personas que requieren de este suplemento por ejemplo un prebiótico podríamos ponerlo en una barrita que son estas que se consumen como sustituto de alguna comida o de algún alimento y entonces esto fortalecería a nuestra microbiota entonces ese tipo de alimentos son los que se estudian en donde se ve la compatibilidad pero pues no sé si a alguien le guste mucho las bebidas alcohólicas y no le moleste tener una bebida alcohólica espesa podríamos intentarlo quizás a lo mejor en una cerveza que son bebidas con más cuerpo que no sean destilados a lo mejor allí se acepte mejor bueno pues ahí está la respuesta Eric y bueno me comentan que en las redes no tenemos más preguntas pero José Gibran nos está preguntando en este momento qué alimento es más compatible para el consumo de prebióticos supongo que hace referencia como para incluirlo al tener características de fibra tiene que ser un alimento en donde la textura final de este no sea muy no se modifique fácilmente por lo tanto pues podría ser ya sea utilizado como un aditivo posterior un ejemplo sería la inulina este se puede utilizar inclusive en polvo y colocarlo para algún licuado este o o producir algún edulcorante que tiene como base la inulina y que pueda ser utilizado para los diabéticos como sustituto o puede ser ya incluido ya sea este por ejemplo los galactomananos al ser producirse gomas pues puede generarse como una espesante bueno son muchas sus propiedades tecnológicas no hay una forma en sí yo hablé de las galletas por practicidad pero en realidad los prebióticos están en los cereales como estos confleis y este tipo de cosas entonces tenemos una amplia gama de oportunidades para generar alimentos funcionales en particular a mí me gustaría poder poner los prebióticos en forma de dulces porque a veces los niños en la actualidad muchos tienen problemas de salud que requieren este tipo de fortalezas que y los niños prefieren los dulces a otra cosa entonces esa es otra oportunidad pues muy bien esta es la respuesta José Gibran nos pregunta Ramón Rivera ¿tienen estudios sobre beneficios en relación de los fructólicos acáridos sobre el cáncer de colon? nosotros no tenemos pero si existen y aquí en general los prebióticos contribuyen mucho a evitar o prevenir el cáncer de colon porque no sé si han escuchado ese dicho de que todo entra por el estómago si nuestro sistema digestivo no funciona de manera adecuada no importa cuántas vitaminas tomemos o que también sea nuestra alimentación la absorción de los nutrientes no es adecuada y pueden empezar a crecer patógenos o a que las bifidobacterias o nuestra microbiota no se desarrolle de forma normal y se generen otro montón de problemas de salud entonces al tener fortalecida nuestra microbiota se puede ayudar a prevenir el cáncer de colon y muchísimas otras enfermedades en términos generales no solamente los fructólicos acáridos todos los prebióticos contribuyen a la prevención no conozco estudios que ayuden a mejorarlo una vez que se obtenga pero sí a prevenirlo pues muy bien entonces nos pregunta una de las investigadoras de aquí de este centro universitario la doctora Viviana Mesa pregunta cómo identificar prebióticos verdaderos de productos que se venden como tales y no lo son nosotros como consumidores no podemos pero si quisiéramos hacer el estudio del alimento tendríamos que hacer un cultivo in vitro de las bifidobacterias que son las que tenemos en mayor porcentaje y darles el prebiótico como fuente de de alimento si les damos este compuesto como fuente de alimento y se nos mueren no era prebiótico es una leyenda muy bonita pero que no cumple con su función pero nosotros como consumidores pues a simple vista no podemos hacer una diferencia si alguna vez han visto la inulina que es la que más se comercializa así por sí sola es un polvo blanco y pues bien lo podemos confundir que si realizamos ese servicio en cusei si hay laboratorios que dan servicio para estudios en desconozco si analizan la la efectividad de un prebiótico muy probablemente en el departamento de farmacobiología no hay en eso y a lo mejor este con los el grupo de trabajo de la doctora Refugio Torres Vítela ellos trabajan con probióticos entonces probablemente puedan estudiar si el prebiótico sea eficiente muy bien aquí Raúl Rivera te pregunta si existe alguna norma sobre la medición del grado de polinerización no existe una regla que diga para ser prebiótico tiene que tener este grado de polinerización no solamente en términos generales se nombra a un prebiótico más los que se han encontrado con ese tipo de características que hay dentro del 2 a 10 su grado de polinerización tiene que estar de 2 a 10 pero que nos diga debe de contar con esto para ser prebiótico no porque entonces dejaríamos fuera tanto a la inulina como a los galactomananos que tienen grados de polinerización mayores muy bien bueno pues nuevamente a ver ya nos pusieron otra pregunta agradece Ramón Rivera y pregunta no era pregunta sí Mauricio de la Torre debido a la consistencia que tienen los prebióticos sería posible la formulación de una bebida caliente como las tradicionales mexicanas es decir atole o maicena y aún conservar sus propiedades prebióticas sí los fructóligos acaridos y los galactóligos acaridos resisten temperaturas elevadas de hecho es una de las razones por las que es posible colocarlos en las fórmulas infantiles los bebés se toman las bebidas calientitas la leche debe de estar tibia entonces se caliente el agua y no se pierde la característica prebiótica entonces sí sí es posible porque tanto los fructóligos acaridos como los galactóligos acaridos tienen esta característica de resistir temperaturas elevadas pues muy bien en este momento a ver porque hay nuevo mensaje sí Francisco Javier Lara han estudiado alguna propiedad de los galactóligos acaridos contra enfermedades como la colitis sí en general hay estudios que hablan sobre prevenir la inflamación o aliviar la inflamación del intestino entonces sí los galactóligos acaridos ayudan a disminuir esta inflamación que es lo que está relacionado con la colitis en particular bueno pues ahí está la respuesta Francisco Javier ya tenemos la 1.59 bueno agradecemos a todos y a todas las que hicieron preguntas y también a todos los que nos escuchan y nos están viendo en las redes sociales y bueno en este momento pasaría agradecer a la joven ponente por su trayectoria y presentarle pues el el diploma que se ha generado para ello ya que se deje listo si lo vemos sí bueno pues el centro universitario de los lagos otorga la presente constancia a la doctora Sassil Yadel Escalante García por haber impartido la conferencia obtención de prebióticos como parte del séptimo simponsium internacional de ingeniería bioquímica en el marco de la universidad internacional de verano para ello firman la rectora del centro la doctora Hilaria Angélica Hernández Obledo y la secretaria académica doctora Carla Noemí Padilla Martínez pues verdaderamente muchas gracias por presentación y dejamos aquí a los estudiantes que si alguien está interesado bueno en poder contactarte para realizar algún trabajo de tesis no sé mi información al respecto pues nuevamente muchas gracias y bueno al contrario gracias a ustedes y quedo atenta de cualquier comunicación muy bien nuevamente gracias y en este momento pues damos paso al registro del chat para comprobar asistencia de los estudiantes y bueno nos vamos a hacer un receso también de dos a cuatro para ir a la comida y nos vemos aquí mismo a las cuatro de la tarde buena tarde buena continuación gracias 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 Gracias.